La red de distribución eléctrica es un elemento esencial para que la electricidad llegue a tu casa. Por eso, en Endesa nos preocupamos por mantenerla y mejorarla de forma constante en todas las comunidades en las que operamos como distribuidora, para poder así asegurar la continuidad del suministro y mejorar la seguridad de las instalaciones. ¿En qué consisten estos trabajos de mantenimiento y mejora? Principalmente en dos cosas. 1. En trabajos de tala, poda, limpieza y cuidado de las masas forestales por las que discurre la red eléctrica, de modo que se puedan crear corredores de seguridad bajo las líneas para evitar incidencias y minimizar el riesgo de incendio. Y 2. En una revisión exhaustiva de todas nuestras instalaciones. Líneas de alta, media y baja tensión. Subestaciones, sistemas de protección y telecontrol, centros de distribución y puntos de maniobras con telemando. Parte de estas revisiones se hacen con drones equipados con cámaras de alta resolución que permiten captar imágenes de las líneas y comprobar el estado de las infraestructuras en las zonas de difícil acceso sin necesidad de interrumpir el suministro. También realizamos inspecciones termográficas con cámaras de infrarrojos instaladas en helicópteros que nos permiten detectar si hay algún elemento que presente una temperatura más elevada de lo normal y registrar sus coordenadas para activar automáticamente el mecanismo para corregirlo. A estas técnicas hay que sumar la incorporación de los sistemas LIDAR de detección por luz y distancia que permiten, mediante la combinación de la tecnología GPS con sensores láser, realizar mapas tridimensionales de los bosques en torno a la red eléctrica y cartografiar las líneas para comprobar si la distancia entre la masa forestal o cualquier objeto cercano y las líneas eléctricas es la correcta. Estamos convencidos de que la clave para garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico está en la mejora de la red. Por eso, invertimos de un modo constante en el estudio, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, en la renovación de las infraestructuras ya existentes y en la formación de nuestros técnicos para asegurar así no sólo la continuidad del suministro, sino la calidad de nuestro servicio. ¡Gracias!